Los cuerpos de la cantante Jenny Rivera y de la tripulación del avión accidentado en el municipio de Iturbide fueron llevados al anfiteatro de Monterrey, donde eran esperados por algunos familiares y medios de comunicación del país y del extranjero. Los cuerpos de las seis personas que viajaban en el Airjet, accidentado en la sierra, cerca del rancho El Tejocote del ejido La Colorada, llegaron cerca de las 20.30 horas al nosocomio. Personal del hospital facilitó el ingreso a la unidad por otra puerta, a fin de que no se vieran obstaculizados por la cantidad de personas que ya esperaban el convoy de la unidad de la CEMEFO, la cual era custodiada por el personal de Fuerza Civil. Con la artista de música regional perdieron la vida en el percance los pilotos Miguel Pérez y Alejandro Torres, así como los pasajeros Alberto Rivera Saavedra, Mario Macías, Jacob Lenares y Gerardo N. Familiares de las personas que viajaban con la cantante Jenny Rivera llegaron a Monterrey con la finalidad de llevar a cabo el proceso de reclamo de los cuerpos de las víctimas. En tanto que elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal mantienen un operativo en el área colindante donde ocurrió el accidente aéreo y restringieron el paso a cualquier civil que no sea personal autorizado, a fin de llevar a cabo las investigaciones del caso.